Cuando te miro me doy cuenta que Tu belleza es pura y natural Y no hay manera de alejarme de ti Todo es extraño si no estás tú Mi lado oscuro se fue por tu luz Y en mis brazos quiero que estés tú Si tú te vas, te quedo down No me dejes solo aquí Oh baby, oh baby I can't ever mislead you I can't ever forget you I need you by my side I need you in my life Baby girl Oh yeah yeah Natalia 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 Déjame cuidarte Natalia Quiero bajar la luna pa' ti Quiero bajar la luna pa' ti Darte chistes que te hagan reír I never fall in love like this Wow Quiero sentarme a tu lado y Quiero sentarme a tu lado y Decirte que lo nuestro va a seguir I really fall in love this time Wow Si tú te vas, me quedo down No me dejes solo aquí Oh baby, oh baby I can't ever mislead you I can't ever forget you I need you by my side I need you in my life Baby girl, oh yeah yeah Natalia, Natalia, Natalia Déjame cuidarte, Natalia Without you, babe, I'm weak You got everything I need You got everything I can't ever mislead you I can't ever forget you I need you by my side I need you in my life Baby girl, oh yeah yeah Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Déjame cuidarte, Natalia Natalia, Natalia 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 Gracias.